Se abrió el telón del Festival Iberoamericano de Teatro y Xiomara Rojas no se perdió ni un detalle del desfile inaugural. Así comenzó el gran desfile de inauguración del Festival Iberoamericano de Teatro desde la Plaza La Santa María. Toda una fiesta carnavalera con el tricirco, sanqueros, malabaristas, diablos y orquestas con 1.491 artistas y tres carrozas de Brasil y Colombia que dieron apertura a esta fiesta teatral. Pero entre tanta celebración, música y baile existía un gran silencio lleno de tristeza. Queremos en Eva Trastornada reflejar la realidad de la mujer desde diferentes puntos de vista, pero también la realidad del hombre, sobre todo en el juego de las relaciones humanas. Y así hasta la Plaza de Bolívar, esta gran fiesta empezó con lo mejor del teatro, donde cinco continentes, 26 países y 40 compañías estarán en Bogotá con las mejores obras de sala y calle hasta el 20 de abril. Y precisamente para hablar de teatro, una experta. La primera obra que deben ver es Chill, la saga de un héroe pícaro. Es una obra de calle de la compañía Ogalpao, del país invitado de honor Brasil. La segunda es Esta puerta es muy pequeña para un oso, es de la compañía Knit Company de Bélgica. La tercera es El Caballero de Olmedo, de España. La cuarta obra es espectacular, la obra Solos, del director Washdi Muawad. Ella está en el Teatro León de Graves. Y la quinta obra, que no se puede perder, arranca esta noche en La Consagración de la Primavera, del norteamericano Shenway. El tiple es un instrumento autóctono colombiano y su mayor intérprete es Pedro Nel Martínez. El condecorado gran maestro del patrimonio musical de Colombia, tiene un nuevo disco que incluye temas, aunque no lo crean, en inglés. Este es el tema original en inglés, compuesto por Bob Crew. Y esta es la versión en tiple. La hace el maestro Pedro Nel Martínez, el llamado tiple de oro de Colombia, quien después de 52 años de carrera y de recibir todas las condecoraciones por su interpretación, saca este nuevo disco con 15 temas tocados por él. Trae temas internacionales, trae inclusive un vals, un vals de Djokovic. Vienen temas de que cantaba Matt Monroe. Un compilado que le hace honor a las cuerdas, al folclor, a la música y sobre todo al único instrumento declarado oficialmente autóctono colombiano. Celebramos el mes de los niños en Hacienda Santa Bárbara. Hola, bienvenidos nuevamente a la Hacienda Santa Bárbara, a mi cita semanal con María Fernanda Navia. Amparito, veo que en Hacienda Santa Bárbara están trabajando duro por los niños, hay mucho movimiento. ¿De qué se trata todo lo que están haciendo? Mafe, es el mes de los niños, así que todos estamos colpocados a arreglar la casa para ellos. Llega Chiqui Place, una plaza internacional que tiene todo tipo de diversiones, cada cosa, es un mundo de miniatura de 0 a 6 años. Pero hace tres meses está Andrés Carnerres con la plaza de Andrés, una gigante terraza llena de talleres para ellos. Hacen máscaras, hacen talleres, hacen regalos, les dan rifas. Pueden conseguir toda clase de golosinas. Mira, la plaza de Andrés es una locura también para los más pequeños. Bueno, qué bonito inaugurar todo esto precisamente en su mes, en el mes de los niños. Y las familias, por supuesto, no podremos salir de aquí. Mafe, además tenemos bolas de agua, tenemos jumping y tenemos el tren de hacienda, el expreso de hacienda, gratis para los pequeños hijos de compradores este mes. Será sensacional. ¿Qué haría usted por una caja de galletas? Pues en Australia lo midieron y los resultados fueron además de sorprendentes, muy divertidos. Sucedió en Australia. Esta máquina llegó a un centro comercial para ver qué tanto era capaz de hacer alguien por una caja de galletas. La cosa comenzó muy simple, con apretar varias veces un botón. Pero el número de veces se incrementó. Y no obstante, hubo quienes oprimieron hasta 5.000 veces el botón y celebraron su triunfo con el crujiente trofeo en la mano. Pero ahí no paró. Después vinieron las pruebas. Arrodillarse, adorar, bailar, brincar, actuar e infinidad de pruebas que la máquina bautizó retos y que no tenían nada más a cambio que una caja de galletas. Y claro, el reconocimiento de los cientos de curiosos que se agolpaban a ver qué tanto eran capaces de hacer.